Señoras y señores, ¿qué te apetece para todos ustedes? Señora Luna, ¿les gusta o no? A ver qué les parece. Gracias a todos ustedes. Si tanto sabe del amor, señora Luna, ¿cómo es que sola siempre estás? Allá en el cielo, quizás espera con pasión y sin fórmula. Esa ilusión que tanto causa sobre ese reloj, es muy difícil aceptar. Es imposible, y aunque la he visto boquetear con mil luceros, usted se diga que con las razones para pedirle, y la larga es penal, por amor que no es sincero. No esperes más que sin querer, hay más de un solo ser. Señora Luna, no lo logro comprender. Mire, yo estoy en su lugar, y me cansé ya de esperar. Señora Luna, hoy te tenemos que llorar. No esperes más que sin querer, hay más de un solo ser. Señora Luna, no lo logro comprender. Mire, yo estoy en su lugar, y me cansé ya de esperar. Señora Luna, hoy te tenemos que llorar. ¿Usted qué sabe del amor? Señora Luna, si solo vive en cadernada, un nuevo soñero. Sin despertar, sin escuchar, ni razón ninguna Ni el enamorador que pretende hacer su dueño Es muy difícil vivir rocas, fantasías, dulces, timeras, pasajeras cuando sigo Puede que llegue el gran amor que te consiga a despertar Su largo sueño desastido, no esperes más que sin querer Hay más de un solo ser, señora Luna, no lo logro comprender Mire, yo estoy en su lugar y me cansé ya de esperar Señora Luna, hoy tendremos que llorar No me esperes más que sin querer, hay más de un solo ser Señora Luna, no lo logro comprender Mire, yo estoy en su lugar y me cansé ya de esperar Señora Luna, hoy tendremos que llorar A ella dice, señora Luna, ¿qué vas a ver? Señora Luna, explique el rindo, por favor Señora Luna, ¿qué vas a ver? Fíjese cómo es la vida, yo he enamorado de esa mujer y usted ahora en mis costos Soy cara luna, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver usted? ¿Qué vas a ver usted, amor? ¿Qué vas a ver? Soy cara luna, ¿qué vas a ver usted? Mi luna, que te quiero tanto, deja que se vaya, es el amor Soy cara luna, ¿qué vas a ver usted? Mi luna, que te quiero tanto, deja que se vaya, es el amor Soy cara luna, ¿qué vas a ver usted, amor? No esperes más que sin querer, hay más de un solo ser Señora luna, no lo puedo comprender Mire, yo estoy en su lugar y me cansé ya de esperar Señora luna, hoy tenemos que llorar Señora luna, ¿qué vas a ver usted, amor? ¡Gracias! ¡Gracias! Señora luna, ¿qué vas a ver usted? Señora luna, ¿qué vas a ver usted? Señora luna, ¿qué vas a ver usted? Gracias por ver el video.